Cumpliendo con lo que establece la normativa legal y bajo la coordinación del Ministerio del Trabajo, el municipio de Quininde ejecuta los concursos de mérito y oposición para ocupar un total de seis vacantes que existen actualmente en la institución municipal. María Elena Rodríguez, directora de la Unidad de Talento Humano, explicó que el proceso se está llevando a cabo con absoluta transparencia. Tenemos el puesto de jefe de rentas, jefe de bodegas, el jefe de agua potable, jefe de alcantarillado. Tenemos el registrador de la propiedad, que no podemos iniciar el proceso porque aún falta un procedimiento que va a emitir la dinardad para poder hacer efectiva esa opción. Y tenemos el puesto de jefe de salud ocupacional, que es una necesidad y también una obligatoriedad de parte del MTD de que en todos los organismos laborales exista una institución, una unidad que se ocupe de prevenir los riesgos del trabajo y las enfermedades profesionales. Además explica que dos de los procesos debieron ser declarados desiertos, sin embargo en los próximos días los concursos serán retomados. Sin embargo aún persiste el proceso de selección para el puesto de jefe de bodega, que actualmente ya estamos en la fase de mérito. Todos los procesos son publicados a través de la red socioempleo, a fin de que no haya ningún tipo de manipulación o favoritismo hacia ningún postulante. El sistema es tan transparente que simplemente ha sido publicado a través de la página de la red socioempleo y de la página del gobierno municipal para efectos de la convocatoria y de que las personas postulantes o interesadas puedan verificar cuáles son las condiciones y los requisitos. Sin embargo el resto del proceso solo se hace a través de la red socioempleo y es un proceso sumamente transparente porque el personal que está a cargo del proceso, que son los administradores del concurso y otras personas usuarias, pues no tienen acceso a manipular esto. En los próximos meses se podrá conocer oficialmente quienes cumplen con los perfiles idóneos y con las calificaciones respectivas para ocupar las vacantes antes anunciadas. Gracias.